El Senado de la Escuela llegó a la provincia de Santa Cruz. La Escuela llegó a la provincia de Santa Cruz. Ya estábamos en Santa Cruz. Mientras hacíamos 300 kilómetros más por ruta hasta nuestro destino, rondando todavía en el aire, estaba el reflejo de un pasado que nos inundaba los ojos. Sentíamos el andar de quienes fueron los habitantes originarios de estas tierras, quienes residieron en este paisaje, quienes labraron estas llanuras, quienes las cuidaban con gran ahínco, altos, robustos, fuertes, con sus casas hechas de cuero de guanaco, los y las tehuelches, los y las paunitén, los dueños del viento. Ellos y ellas creían en la resurrección de los muertos. Y así, como por arte de magia, nosotros lo sentíamos cuando mirábamos al horizonte. Entre recuerdos e imágenes del pasado, íbamos acercándonos a la ciudad prometida. Doce kilómetros antes de ingresar a Puerto Deseado, nos topamos con un lugareño, que nos decía que debíamos ir tierra adentro. Allí, nos encontramos con las Grutas de Lourdes, donde miles de fieles en el mes de febrero caminan 15 kilómetros con sus promesas a cuestas para ver a la Virgen que reposa en un templo imponente al aire libre, donde el eco resuena entre las piedras y podemos escuchar el susurro de los rezos. Un lugar lleno de miradas, de manos apretadas por la fe, cuellos inclinados en largas plegarias que buscan quimeras o alivios. En aquel lugar, tal vez, encuentren un sentido a todo. Y se bebe el sol que huele a tuite María Paz El Senado de la Escuela llegó a la provincia de Santa Cruz, a la ciudad de Puerto Deseado. Vamos a estar junto a la Senadora María Belén Tapia recorriendo algunos colegios donde los alumnos y las alumnas van a escuchar su experiencia en el Congreso de la Nación. También vamos a recorrer un poco la ciudad para que vos puedas conocerla. Así que te propongo que nos acompañes. La inmensidad no dejaba de sorprendernos. Cuanto más al sur, el color azul tomaba preponderancia. Comenzamos a recorrer Puerto Deseado por la tarde. Mientras llegaba la noche el frío se hacía más prominente. A la mañana siguiente teníamos que ir al colegio. Lo que primero nos preguntamos fue por qué Puerto Deseado lleva ese nombre. La versión más aceptada es que tomó el homónimo de un barco. Pero algunas lenguas cuentan que un marino desconocido, quizás uno de los que acompañaron la expedición de Charles Darwin de 1834, fatigado por tanto viaje y tanta ausencia, se enamoró de este sitio y le dio el nombre de su anhelo. El puerto deseado desde el mar infinito, la patria y el descanso, el regreso a casa. ¿Quién sabe? Tal vez, puede que así sea. Nos dijeron que teníamos que conocer a Pedro Urbano, un hombre de 92 años que conocía a Puerto Deseado como pocos. Fue uno de los primeros trabajadores de lo que sería el gran ferrocarril y fuimos a ese encuentro. Él nos esperaba en la estación para contarnos sobre la ciudad. Una villa que recién empezaba porque el ferrocarril fue, digamos, el motivo de hacer un pueblo. Poca gente, pocos colonos y viven, digamos, en el fuerte de los españoles que todavía se conservaba. Incluso allí nace un señor Alonso, el primer deseadense que nace en Puerto Deseado a partir de su fundación de 1884. Que todo se planifica para ser el gran ferrocarril argentino y no porque sí las cosas, sino desde el mejor puerto natural. Desde la bahía de Guanabara en Brasil hasta el extremo austral. Las calidades del puerto de Puerto Deseado de aguas profundas para cualquier calado. Y que frente a los temporales, ellos con ese lenguaje merino decían, surcimos el barco al puerto, a esos bochones terribles donde se ponen los cabos y demás. Y si nos podemos ir de pachanga, que el temporal no nos afecta porque este es un lugar de reparo total. Miren ustedes las bonanzas del puerto, que son las que han inspirado también que este sea puntarrieles para el gran ferrocarril argentino, que en principio llegaba hasta el lago Nahueguapí. Y luego, cuando se llegaba al lago Nahueguapí, el Estado Nacional conformaba una ciudad universitaria para todos los argentinos del contrafuerte cordillerano y de las provincias patagónicas para no ser absorbido como en la actualidad Buenos Aires, Córdoba o La Plata. Miren qué inteligente que era Ezequiel Ramón Mejía y su equipo de trabajo, el que hizo el trabajo de campo, metro a metro, a caballo, con carretas, que tardaron como cuatro años en hacer el estudio, desde el puerto de Ezeado a Patita, a Patita, a Patita, hasta llegar al lago Nahueguapí. Cuando salga de aquí, la primer calle se llama Oneto, el fundador de Puerto Ezeado. Párense allí, fotografíen esto, este palacio ferroviario. Mientras caminábamos hacia la escuela, se nos vino una frase de Sarmiento. Los viajes son el complemento de la educación. Ley 1420. Año 1884. Artículo 5. La obligación escolar supone la existencia de la escuela pública gratuita al alcance de los niños en edad escolar. Con tal objeto, cada vecindario de 1.000 a 1.500 habitantes en las ciudades, o 300 a 500.000 habitantes en las colonias y territorios nacionales, constituirá un distrito escolar con derecho, por lo menos, a una escuela pública donde se dé en toda su extensión la enseñanza primaria que esta ley establece. Una localidad con la que tengo un cariño muy grande, porque en ocasiones de trabajos anteriores me ha tocado venir a trabajar acá, y lo hacíamos durante todo el día, conocí mucha gente, me he encontrado con gente, así que muy contenta. Pizar sueños santacruceños y empezar a crecer, así que soy una agradecida de la tierra que me dio el trabajo. Yo siempre digo que donde está el trabajo está la vida, está la familia, está todo, así que... Sí, fue empezar a involucrarme, bueno, conocí al que es mi marido ahora, lo conocí acá, es santacruceño, mis hijas nacieron en... una en Pico Truncado, la otra en Puerto San Julián. Entonces, fue empezar a quererla desde la mirada de ellos también, ¿no? Y de qué son las cosas que... Quererle todo lo que es la vida de campo, que en muchos sectores se está perdiendo, ya sea por la actividad minera o la petrolera, pero... Fue básicamente eso, empezar a sentir a través de los ojos de los santacruceños. Música 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 Soy Joana de la Escuela 24, me pareció interesante la charla porque me gustó escucharla en la senadora, en qué se encargan, qué trabajo proponen. Que... usaban tipo como un lenguaje que entendíamos todos y también que fue muy didáctico. Si iba uno, después iba otro. Me pareció que estaba buena, había cosas que bueno, nosotros las sabemos porque estudiamos eso acá, porque tenemos formación ética y ciudadana. Bueno, me llamo Sofía, voy al Colegio Público número 24 y me gustó la charla, me parece importante que vengan los senadores, ahí también compartíamos que sería bueno que vengan todos los años y que sea para más alumnos, no solo para quinto, sino también cuarto, tercero y eso. Sentí como vergüenza estar al frente de todos, con un poco de intimidación al ver qué irán o qué pasará, pero después me tranquilizó un poco y logré terminarlo leer. Y yo creo que le ayudó también a muchos chicos que están ahora por ahí viendo qué estudiar o decidiendo su futuro y los puedo ayudar bastante para elegir su camino. La experiencia universitaria es una experiencia que ir lejos de la familia te abre la cabeza en muchos sentidos, así lo considero, no sé si coincidirán conmigo, pero es como que uno se tiene que empezar a hacer solo porque ya no tenés quien te lleve al médico, quien vele por vos. Y yo creo que atravesar esa etapa es la que te da por ahí la valentía, el empuje para atravesar después otras situaciones que se te vienen más adelante. Si teníamos más compañeros, capaz que podríamos llevar adelante proyectos para mejorar el tema de los perros, también la basura. Un proyecto sobre el agua, que es el mayor problema que tenemos acá en Deseado, que acá hay poca agua y hay que cuidarla bien. Como decían mis compañeras, en el tiempo de nieve y ahora los remises están muy caros, todo sube, estaría bueno un bus para los chicos del colegio, que ya, como decía, crece con todo pueblo, se nos hace muy costoso bajar desde el colegio. También me gustaría más capacidad hotelera y un nuevo gimnasio. Bueno, yo propondría la iluminación en los barrios más altos, yo estoy en uno de los barrios mucho más altos y no hay mucha iluminación, digamos. Donde estoy teniendo el verdadero trajín del senador, que es el de viajar todas las semanas. Hasta el momento lo vengo llevando bastante bien. En el invierno tendré que tomar mis recaudos, salir antes, un día antes. Pero soy una convencida que cuando uno tiene ganas de hacer las cosas, las hace. De alguna manera las hace. Así que ahí nos llevamos varias inquietudes de los chicos para tratar a nivel local, provincial. Así que la verdad que siempre es un gusto compartir con la gente joven que te renueva la energía. Bueno, cuando me vaya a estudiar, me gustaría estudiar mi maestra en el nivel inicial. Y nada, ese es mi sueño, poder irme a estudiar y hacer lo que más me gusta. Si voy a ser DJ de música electrónica en Tomorrowland, ahí voy a estar. Un sueño, ser jugador de rugby. Es jugar en los Pumas, algún club importante y después veremos. Pero eso, es un sueño. Terminar la secundaria y todavía no tengo que voy a estudiar. Por el momento no quiero estudiar, quiero ponerme a trabajar. De lo que sea. Con tal de tener mi sueldo y poder ayudar a mi mamá, de lo que sea. Bueno, mi sueño es ser bióloga marina y viajar a Brasil a hacer mis proyectos allá. Quiero, si me preguntás como a los chicos qué sueño, yo sueño un Santa Cruz verde. Verde, verde en el sentido de florecido, de la gente contenta, que no estemos rezongados. Somos dueños de recursos naturales finitos, si no los usamos bien, pero recursos naturales que nos hacen ricos. Entonces, sueño con eso, con gente que viva bien, con las necesidades básicas satisfechas. Que los chicos puedan irse a estudiar, que puedan realizarse. Así como nosotros tuvimos la oportunidad, que todos tengan la oportunidad. ¡Chau! 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 ¡El Senado de la Escuela! ¡Gracias! Querido Puerto Deseado Yo sueño con que cada generación de cada región tenga su historiador local que nos transmita cómo era esa vida los nombres de los que hacen historia también la llamada pequeña historia de los pueblos y de los barrios Salíamos de la escuela y recordábamos a Pedro contándonos las anécdotas de ese amor con el ferrocarril a pesar de que veíamos que el sueño quedó suspendido entre el viento y las calles podíamos imaginarnos al ver la ciudad las personas vestidas de traje las mujeres con sus sombreros los sombreros suspendidos en el grito ¿Cómo habrá sido esa época? Voluntad Voluntad Yo le dije siempre que mi mamá era una persona muy inteligente y era la administradora de la casa entonces yo era el cadete de la farmacia cuando cubro mi primer sueldo a los 12 años eran 15 pesos y escuchen muy bien esto se lo llevo a mi mamá mi primer sueldo y se lo doy y mi mamá con una sabiduría terrible me toma los pesos me dice Pedro este dinero es todo tuyo para que vos lo gastes en lo que vos quieras pero de cada peso cinco centavos no son tuyos porque tú tienes que irlo guardando porque te puedes enfermar porque te puedes tener una necesidad de hacer algunas compras entonces tú vas a tener tu propio dinero y les hago saber que en estos momentos con 92 años no soy un hombre de fortuna pero los cinco centavos esos todavía los tengo El sur con sus mitos su historia puede ser un lugar que acuna a quienes llegan o habitan los inmigrantes, los gauchos con sus esperanzas y sus utopías de cara a la libertad así nos admitió a nosotros unos pocos días nos llevamos de aquí un lugar para recorrer, admirar y pensar lleno de imágenes, deseos, memorias pasadas, presentes y futuras sostenidas entre el sonido del agua que choca en el puerto y quienes transitan las veredas y el asfalto Santa Cruz es definitivamente mi provincia por adopción así que sé que acá voy a terminar mis días acá moriré en la provincia así que quiero Santa Cruz Y con esta bella ciudad de fondo puerto deseado en la provincia de Santa Cruz nosotros ya vamos terminando el viaje esperamos que lo hayas disfrutado que hayas escuchado las voces de los alumnos y las alumnas de distintos colegios así como también la de la senadora María Belén Tapia con su trabajo en el Congreso de la Nación nos volvemos a encontrar en este próximo viaje de Senado a la Escuela te propongo que entres al canal de YouTube Senado Argentina donde vas a ver toda nuestra programación e inclusive este programa gracias Artículo 39 Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses El Congreso con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del parlón electoral nacional No serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional tratados internacionales tributos, presupuesto y materia penal con la ayuda actual 有人 ㄱ ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!